Continuo con Aritz Aren y la canción flamenco Esta canción, sinceramente, la portada no me dijo nada Y la actuación que hizo él me dejó también un poquito fría Vamos a verla Gracias 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 Bueno, me gustó Es la que menos me ha gustado de todas Entiendo el instrumental que me han puesto Entiendo por qué se llama flamenco la canción, ¿no? Pero es que no... A mí no me dicen esta canción Me pasa quizás con toda la propuesta de Aritz Aren No me dicen nada A mí no me llega No sé No sé en directo cómo puede sonar esto Pero de momento es la que menos me ha gustado, sinceramente